Gracias, Félix. Un hombre de 71 años de edad fue hospitalizado luego de ser impactado mientras montaba su bicicleta. El accidente ocurrió esta mañana. La policía dice que el ciclista y el conductor ambos se dirigían con dirección este sobre Holly hacia Flynn cuando el accidente ocurrió. De acuerdo a los oficiales, el hombre estaba en el carril de ciclistas cuando el conductor se pasó al carril de la derecha. El conductor le dijo a la policía que él solo cegó y no vio al hombre en la bicicleta. La víctima sufrió heridas serias. El conductor fue multado.